hay otro día normal que aburrido muchas veces pasamos nuestros días nuestros años nuestros meses aburridos tediosos quejándonos por días entre comillas normales en la escuela de la vida aprendemos muchas cosas y una de las cosas que aprendemos y debemos aprender es a valorar un día al que le llamamos normal a través de los días de adversidad dolor angustia y lágrimas a través de esos tiempos que jamás quisiéramos vivir creo que aprendemos muchas veces a valorar más un día terminado con tranquilidad y con paz que sinceramente es un milagro de dios cada día que llamamos normal creo que parte de madurar es aprender a valorar las cosas que vemos como sencillas o simples valoremos cada día normal dejemos de quejarnos reflexionemos cuántas veces después de tiempos terribles de angustia de ansiedad y de tristeza valoramos un día tranquilo y en paz abajo en los comentarios te dejo el vídeo queja versus gratitud una de las bendiciones más grandes en nuestras vidas es aprender a ser agradecidos poder terminar cada día y poderle decir dios gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque como dice tu palabra no nos has pagado como merecen nuestros hechos gracias por ser tan bueno tan fiel tan misericordioso gracias por un día más que me permites vivir gracias por todo dios cuando aprendas esta lección y cuando hayas pasado por ese proceso y esa escuela que dios permita para tu vida nunca más te vas a quejar por un día que entre comillas llamamos normal si la palabra de dios nos habla de que debemos ser agradecidos por todo y en todo y no agradecemos ni siquiera esos días de tranquilidad y de paz normales como vamos a ser capaces de agradecer en el día de la prueba y de la aflicción en el día de la angustia y de la ansiedad sabiendo que dios está con nosotros y que él tiene el control de todo como necesitamos la gracia de dios